Quieren más de este próximo concierto, jueves 19, y lo vamos a tener aquí en entrevista a Manny Cruz, le deseamos éxito, a mí me encanta, de verdad que sí, no, y está buenísimo también, mi amor, tú no puedes decir eso, tú no puedes decir eso, mi amor, y por qué no, yo soy una no, pero yo puedo admirar la creación de Dios, eso no tiene nada que ver, una cosa no tiene que ver con la otra, él admira creaciones también, él admira creaciones también, Manny está buenísimo, ahí está la foto, Javier, a ver si la puede colocar, yo me tiré una foto con él, ese niño es precioso, de verdad que sí, hay que decirlo, pero tú estás perdiendo el control, no, el control no, porque es verdad, entonces seguimos, señores, este próximo jueves se va a extraer en los cines de República Dominicana, la película Cómplices, esta película, esta película estuvo el mes pasado en febrero, fue la segunda película más taquillera en México, con más de un millón de espectadores, esta película está, si la distribuye, la Antica Media, es la empresa productora, aquí se va a estar distribuyendo a través de Caribe en cinema, es una película en la cual tiene actrices tanto mexicanos como dominicanos, no, no está Fausto Mata, no está Fausto Mata, no está Fausto Mata, William Levy, y va a estar también Fausto Mata, entre otros elencos aquí en República Dominicana, Cómplices, es una película que yo le invito a ver, ellos enfocan mucho a República Dominicana como destino turístico y como marca país, se trata de un, el actor principal se llama Jesús Zavala, está también dentro de las dominicanas, Rubo Kumare y Eva Arias y Charlene Taulén, ellos van a estar, esa es la parte del elenco de República Dominicana, el reparto, y se trata de un, de un joven que él es muy, él es muy chispeante, le gustan mucho a las mujeres y buscarse las mujeres y eso, la trama es una comedia dramática, pero de verdad, tiene un guión espectacular, la película técnicamente no es nada del otro mundo, pero la historia, la trama te mantiene en suspenso, en intriga, tú te ríes, y ahí es que yo voy cada vez que nosotros hablamos de lo que se necesita en el cine dominicano, buenos guiones.